Justamente quiero aclararle que la carta me parece una de las mejores cartas que he leído y la evaluación de lo que yo voy a presentar es el solo hecho de tratar de colaborar y generar un pensamiento que ya ha sido una parte expresada por un compañero pero como aporte y un pensamiento particular mío. Quiero resaltarlo para tener la humildad, es una carta hermosísima con un sentido totalmente de transformar una sociedad y inocular en ellos la idea de todo lo que nos está sucediendo con todos los hechos que muy bien están detallados y fueron llevados uno a uno en una continuidad del pensamiento de la carta para poder lograr el objetivo de ese fin que tiene la carta que es un nuevo héroe. Yo me voy a expresar un punto que justamente es el más importante de lo que observé que es el punto 5 en un apartado que indudablemente es un punto muy fuerte de la carta y en él se observa toda la destrucción de derechos y de posibilidades que el gobierno actual está encabezado por Macri y por otras figuras que son de la misma estructura de pensamiento que nos están llevando a una destrucción del país y de su guaranía porque no es solamente el país que lo están destruyendo sino nuestras fronteras, nuestras relaciones destruyen todo lo que hemos logrado como sociedad. Por eso en ese punto, en el 5, cuando hablamos de la palabra potido, esa palabra en el contexto en el cual está puesta para mí como un personal no va. Para eso hablo del contexto para que se den cuenta por qué no va la palabra. Cuando en la parte anterior se habla de Laura Alonso, Laura Alonso es una persona que si uno lee sus tweets o sus informaciones tiene un nivel de agresividad, de violencia, de género, contra toda la sociedad en su conjunto que de ninguna manera y su forma y vida no puede estar nunca en una posición como la que tiene de responsable de todo, o sea, de control de la corrupción de nuestro país. No tiene los títulos suficientes como para poder estar ni profesional ni de capacidad. Por eso, como muy bien la carta expresa, en ese punto, conlleva, le lo voy a leer directamente, la palabra anterior era Laura Alonso, la anticorrupción, forjando el predominio de una corporación respecto a la ciudadanía. Forjando. Es un pensamiento muy bien llevado de la carta que dice, o sea, premeditar con alteración, organizar, crear un pensamiento para poder llevarlo a una conclusión que nos lleve al objetivo que tenemos. Entonces, complotados con el abundido presidente para testituir a la procuradora Gil Carbone. Esa, en este momento, Gil Carbone está soportando, y por eso es brillante la carta, uno de los ataques más feroces porque representa uno de los pocos enlabones que tenemos en la justicia para poder recarnar. Indudablemente, ante esta situación, esto es planificado. No es que sea algo aturdido. Aturdido es un término que conlleva a decir que es siempre como, por ejemplo, que el alzada, que yo no conozco muy bien su importancia. Y ahí hablamos de, indudablemente, de un presidente que está atacando la soberanía. ¿Por qué no es solamente un hallazgo indudablemente importante de nuestro sentido? Y es un lobo de muchísimos años. Es el de toda una ciudadanía y un pueblo que tuvo que luchar por lograr un esfuerzo para que los otros monopolios que están afuera y que luchan por el predominio nos lleven a lograr un desarrollo suficiente que nos lleve a un estado superior. Ante esa situación, el tema que ha cumplido, yo diría que habría que poner complotado con un presidente antidemocrático que destruye nuestros derechos en una forma autoritaria. Dejarlo claro como concepto. Indudablemente, eso ayudaría muchísimo a poder ponernos. Otra de las cosas que en este punto también que queríamos que hablar, que no sé cómo los compañeros podrían reforzar, es el punto justamente de lo que está ocurriendo con nuestra ciencia, que sí está tocado, pero en una forma sorpresa. Este punto es muy fuerte. Entonces, indudablemente, si nosotros mencionamos soberanía, si nosotros generamos el hecho, porque va a ser, va a tener trascendencia de Estado. Entonces, si esa carta expresa el tema de la soberanía, que sí se pierde, que pierde una de las órbitas y que indudablemente lleva a la sociedad a un dominio, perdemos nuestro territorio, es parte de nuestro territorio. Por eso, en eso, y si pueden agregar algo de la pérdida científica, lo vería con mucho grado, ojalá, no me equivoco. Otro de los puntos, que también es un punto importantísimo, porque en ese punto, el compañero Aurelio Narvaja, en su lectura, lo modificó. Yo no sé si lo hizo, porque tiene una carta que es más, o sea, que ya se lo modificaba, o no. En la síntesis, que está en negrita, mucho más el gol, donde individualmente damos un refuerzo a todo lo exterior, la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Quimbe y las que la acompañan, las que la acompañan, las que la acompañan para mí, falla en la estructura. Él leyó, justamente, y no lo dijo, y dijo, por eso es importante la atención que nosotros, el compañeras y compañeros. Yo no sé si Aurelio lo tiene tinto, pero lo dijo y lo logró en una forma que puede llegar a corregir el contexto de esa lectura. Y por último, ¿no? Lo corregí en la lectura porque las que la acompañan no me gustó, porque lo había ido. Bueno, yo vi que lo había corregido, pero no sé. Bueno, no sé, un segundito que estoy combinando. Y en la parte inicial, el partido gobernante de la Argentina es un intelectual. Yo, por intelectual, la tomo a Beatriz Abro, a gente de ese nivel, ¿no? La regadera. Sí, correcto. Son todos individuos que son pesados. Yo me considero una partícula inexistente en el mundo del universo, yo considero intelectual a Nicolás Casullo, ahora lo hace González, ¿sí? A gente de un nivel, yo respeto mucho, a Marrero, a Rodaja, a Guillermo, a todo. Me gustaría volver a tener con nosotros a una persona que nos enalte en serio, como por ejemplo, nuestro compañero Ricardo Faust. Es que ojalá que me impulsino. Y como hoy veo a usted, porque me enorgullece de verlo de vuelta, porque es un tiempo muy fuerte de nosotros. Y, igualmente, quiero, ojalá que podamos restaurar lo que nosotros hemos luchado allá por el de la 125. Entonces, nuevamente, volver allá con toda la fuerza, con el poder de lucharlo y afuera de cargo, como lo dijo Bernetti, que es muy capaz y mencionó, que Aurelio también lo piensa, y es que nosotros salgamos a conformar una discusión, ya no contigo, porque yo puedo estar en la organización, pero prefiero que las personas, con la capacidad de luchación, de comunicación, que tienen una fuerza de comunicación sin errores. El caso, la segunda vez, es nuestro, no sé, muñeco de tal cual nosotros estamos utilizando como en nuestra representación. Entonces, y no vale menos pobre, pero no le queda otro. El poder, el poder, el poder, el poder, el poder, el poder, pero lo dotamos constantemente de gastar. Por eso les pido, bueno, con eso, la palabra intelectual acá, me parece que podría, porque los intelectuales están muy callados en este momento, no están, están en las sombras, pero muy callados. Los intelectuales, que no somos nosotros, bueno, no son ustedes, ¿sí? Entonces, probablemente, ahí yo podría, los que gobiernan, los que conforman el movimiento, que conforman esto. Muchísimas gracias. Gracias.